Solido y abandonado, a ver la vez, tú sabes si me llamó, ¿cuál fue el amor? Y que no me quedó, ahhh, corazón sin más, ahhh, ahhh, como si eres tan bueno Cómo me duele, cuando aún así, pero no olvides mujer, que algún día, dirás, cómo me duele el amor Ahhh, que no soy destinada, me duele mamá Ahhh, ahhh, como me duele el amor Ahhh, ahhh, corazón sin más, ahhh, como me duele el amor Ahhh, 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 a Como duele el olvido, como duele el corazón, como duele el corazón. Como duele el olvido, como duele el olvido. Corazón destinado, corazón destinado, corazón destinado, corazón destinado. ¿Alguien va a cantar? 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué quieres cantar? ¿Alguna?